Este domingo 29 de agosto están invitados a escuchar la segunda parte del programa de tributo a Sergio Vélez, 45 años volando con música, en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 106.9 FM, a las 12 Meridiano. Los esperamos. All my pictures seem to fade to black and white.